La pareja real aterrizó en Sydney, primera parada de su periplo por Australia, donde fueron recibidos por el gobernador general del país Peter Cosgrove, y por su esposa, línea Cosgrove. El príncipe Harry y Meghan Markle reciben regalos para el hijo que esperan en Sydney. Ambos conocedores ya del estado de buena esperanza de Meghan Markle, tenían preparados un par de regalos para el bebé que esperan los duques de sus ex, y que como ha informado Kensington Palace, están esperando para primavera de 2018. El príncipe Harry no quería entregar las botas así, los Cosgroves quisieron tener un detalle, o mejor dicho dos, con sus ilustres visitantes. Por ello, el gobernador entregó a la duquesa de Sussex un canguro de peluche con su bebé canguro en el marsupio, mientras que Line Cosgroves dio al príncipe Harry unas botas de una conocida marca australiana tamaño bebé. Harry and Meghan have been gifed a kangaroo and it is Joey. Our first baby gift, exclaims Meghan, punto, pic, punto, twitter, punto, com, barra, lx, vc, tres, kitsch, rebecaenglish, arroba, re, barra, baja, daily, mail, 15 de octubre de 2018. La reacción de Meghan Markle fue exclamar, nuestro primer regalo para el bebé, mientras que la del príncipe Harry fue más cómica, ya que cuando un ayudante se acercó para recoger los presentes, el duque de Sussex se giró para que no se los llevara todavía, una broma que hizo reír a los presentes. ¡Gracias!